La semana pasada se dieron a conocer los rivales de las diferentes selecciones de CONCACAF esto con miras a la eliminatoria del mundial United 2026 y hubieron varias opiniones desde los diferentes puntos, desde los diferentes países se opinaron ciertas cosas y hoy vamos a repasar pues lo que se dijo sobre todo en El Salvador en un programa muy conocido como El Gráfico TV donde hablaron acerca de la selección nacional de Guatemala y en cierto punto se alegraron porque no se van a enfrentar a nuestra selección en esta ronda 2 vamos a escuchar a continuación las palabras de Rodrigo Arias, uno de los presentadores del Gráfico TV ¿El debate les parece? ¿Nos favoreció el sorteo compañeros? ¿Qué pensás Rodro? Sí, total, sobre todo porque yo creo que todos liamos un duelo contra Guatemala Guatemala, ojo, nos ganó muy bien en la Liga de Naciones así es que eso nos quedó un temor quizá a pasar por algo similar aunque por ser parte del Bombo 1 El Salvador iba a cerrar de local contra el mejor del Bombo 2 o contra el rival del Bombo 2 entonces si no hubiera tocado Nicaragua o Guatemala cerrar de local pero es que tenemos tantos fantasmas, luego decimos claro, pero es que con Trinidad y Tobago también éramos locales y miren la humillación que nos pegaron, perdimos 3 a 2 eso terminó de incendiar el proceso de la selección salvadoreña entonces creo que ninguno quería Guatemala o Nicaragua yo sí quería Nicaragua querías Nicaragua, yo no quería Nicaragua después que nuestros equipos van y pierden con el Estelí luego esa humillante derrota contra los Nicas en el Sub-20 estábamos viendo, estábamos en el wiri wiri al aire estábamos viendo como iban sacando la bolita Juan Chop y Garner y yo decía, la que nos libramos y luego apareció por supuesto Cristian Vialta, Oresten Membreño y Oscar Guerra pero es que no la ganamos a nadie y las elecciones también se nos complica cualquiera pero me parece que bueno, cuando yo lo estaba viendo yo lo estaba viendo en el teléfono y yo le estaba gritando al teléfono porque como éramos el último grupo que saliera a Guatemala que saliera a Nicaragua, que saliera allá yo no quería enfrentar ni a Guatemala ni a Nicaragua yo creo que esperaba que la selección tenga poco más de recorrido a la hora de tener que enfrentarse a un hueso duro como ese y bueno ahí pudieron ustedes escuchar las opiniones de estos periodistas salvadoreños donde se destaca el comentario que hacía Rodrigo Arias y dice que Guatemala le ganó muy bien a la selección del Salvador en la Nations League y que tenían temor pues de pasar por algo similar la verdad es que la selección del Salvador no está haciendo las cosas bien incluso su último entrenador los abandonó dejó vendida a la selección para irse a dirigir a Portugal y también decía que no querían a Guatemala ninguno de los que estaban ahí de panelistas quería a la selección nacional de Guatemala también hablaban un poquito de Nicaragua ya que Nicaragua viene creciendo bastante y es una selección que le puede dar más de algún susto a los fuertes del área sin duda pues desde la llegada de Luis Fernando Tena se ha cambiado la perspectiva de la selección nacional en el área en CONCACAF ya que pues anteriormente ustedes se recordarán jugamos la Copa Oro no esta no la última donde Guatemala quedó primero y pues hizo buenos partidos sino la anterior donde no clasificamos y nos terminan invitando y asume el profesor Rafael Horedo en esa oportunidad el Salvador nos ganó 2 a 0 y nos ganó muy bien pero a partir de que Luis Fernando Tena tomó la selección los hemos enfrentado ya en algunas ocasiones el recordado 2 a 0 de la Nations League y les metimos 4 si no estoy mal allá en California entonces pues sí que le hemos complicado bastante la vida a el Salvador como ha sido casi siempre y esto no es que yo pues me esté exaltando o diciendo que somos mejores que el Salvador pero históricamente y los números no engañan Guatemala le doblega en victorias a el Salvador pero bueno al final tocaron los grupos que tocaron Guatemala jugará ante Jamaica jugará ante República Dominicana mientras que el Salvador jugará ante Surinam y Puerto Rico y desde acá la verdad les quiero decir a mis hermanos salvadoreños si ven este vídeo que les deseo todo el éxito y ojalá que puedan estar en la ronda 3 y ojalá que también nosotros podamos estar en la ronda 3 y vernos las caras porque no en esta ronda es importante que Guatemala siga en esta curva ascendente y que se siga ganando el respeto de los diferentes países de Centroamérica y también del área de CONCACAF ya ahora pues se habla muy bien de la selección en El Salvador por ejemplo escuché algunos comentarios de hondureños que también no querían a Guatemala entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y ojalá que en la ronda 3 cuando ya todo se defina y ojalá que estemos primero que todo podamos competir ante las selecciones que en teoría son las favoritas para llevarse un boleto me gustaría saber sus opiniones las pueden dejar acá abajo en los comentarios creen que Guatemala de a poco se ha ido ganando ese respeto y si creen también que vamos a estar en la ronda 3 sin más yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao